Vamos a ponerle la candela otra vez allí, representando, representando a mi país Asesinando al criticón Haciendo a un lado a la madorra Contacto ya llegó y venimos acabando y asombrando a toda la gente en ese que decía que decía que yo no sobrevivía que decía que decía que yo no sobrevivía Yo aquí estoy, yo a donde voy Guatemala va pa'lante y he venido de vosotros que aquí en mi país mira que si se hace arruinico Líbica, líbica, líbica Da la buena y digo Líbica, líbica, líbica Da la buena, así que a mi canto continuará con emoción y digo Quiero agradecer a toda la gente que ha apoyado y mostrarles que mi ritmo viene ahora mejorado Viene como un bandico, viene estallando y con mi lírica de polvo explosándose BOOM 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 B ¡Ajá! Ya llegaron los contactos con este ritmo que te venimos cantando. ¡Vengo, vengo! Y te lo sostengo que perderte de pararme que no, ya no me detengo. Si vos te para adelante no me paro ni un instante. Yo vengo a inventarle un nuevo estilo pa' mi gente. No trates de confiarme porque voy a ti costante. Yo vengo a ti a cantarte, yo vengo a te pararte. Mueve y le hago esta brinquecante, apruebalo. Rápido mueve y le hago esta brinquecante, apruebalo. Para todos los críticos, nadie te ovinme con fuerza. Destruzando, tirando, aplazando a la competencia. Mírame lo que vengo haciendo, mírame lo que vengo haciendo. Mira, 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 mira lo que abandono. Mira, 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 mira lo que abandono. Mira, 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 mira lo que abandono. ¡Ajá! Ya llegaron los contactos con este ritmo que te venimos cantando. ¡Ajá! Ya llegaron los contactos con este ritmo que te venimos cantando. Ahora es que viene el contacto a cantar con este ritmo que nadie va a ir para nada. Mueve tu cintura y tu cadera sin parar. Mi gente con la mano arriba se pone a brincar. Es que baila, baila, baila cuando viene el contacto a cantar. Mueve la cámara con estilo mueve sin parar. Baila, baila, baila cuando viene el contacto a cantar. Mueve la cámara con estilo mueve sin parar. Hay rumores por ahí que lo nuestro va a clavar. ¡Gumente, gumente! Muchos no quieren parar. Hay rumores por ahí que lo nuestro va a clavar. ¡Gumente, gumente! Muchos no quieren parar. Estando en la trima a mi nadie me va a volar. Venimos sin con fuerza nadie nos puede parar. ¡Ajá! Ya llegaron los contactos con este ritmo que te venimos cantando. ¡Ajá! Ya llegaron los contactos con este ritmo que te venimos cantando. Boteca, 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 boteca Acabo de llegar y traigo dinamita y creo que voy a estallar Y digo stop stop mira Acabo de llegar y traigo dinamita y creo que voy a estallar Y digo vengo como bombé, digo vengo, vengo Vengo como bombé, digo vengo Vengo como bombé, digo vengo Vengo como bombé, digo vengo Y digo mira regresé al ritmo de este reggae Para quienes lo pidieron pues se querían mover ahora Traigo el cháfor para llenar tu corazón Alzame la mano porque esa es la tradición Y si querías mover mira te traigo este ritmo Por eso se está creado para el que nos dormimos Mira que yo vengo Te digo mira regresé, para volverte enloquecer Te digo mira regresé, para volverte enloquecer Así que blinque blinque como solían hacerlo Que quita este teo para que puedas tu modelo A las chicas las invito pa' que baile bien bonito Para que todos los hombres me les den un fuerte grito Estuve de volumen a tu radio receptor Porque es con dinamita que se escucha esta canción Saca las voceras de tu estereo componente Para que tú lo escuches y lo escucha toda la gente Stop, stop, mira, mira acabo de llegar Y traigo dinamita que aunque voy a estallar Y digo stop, stop, mira, mira acabo de llegar Y traigo dinamita que aunque voy a estallar Y digo vengo como bombe, digo vengo, vengo Vengo como bombe, digo vengo Vengo como bombe, digo vengo, vengo Vengo como bombe, digo vengo Ráime la bulla Ráime la bulla Ráime la bulla Tumba la casa Tumba la casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!